¡Ya estamos en antena! ¡Ya estamos en antena! No me lo puedo creer. Buenas noches a todos y a todas. Estaba preguntando a Jusilín Ramos si estamos ya en antena y la verdad que sí estamos en antena, estamos en toda Andalucía. Buenas noches, de verdad estamos muy emocionados, muy emocionados porque eso significa algo muy importante en la música electrónica andaluza, para los que aman la música electrónica, para los que la sienten, los que la bailan, los que la disfrutan, los que la trabajan, los que son creativos, los que son productores, realizadores, managers. Esto es algo muy importante para los diyokis, también por supuesto para los empresarios, porque significa que la música electrónica va en aumento, va hacia adelante y eso por supuesto no se podía perder Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta Radio está aquí, como donde tenía que estar y Canal Fiesta Radio está retransmitiendo desde esta hora de la noche, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, la fiesta del quinto aniversario de Evasio en el Palacio de Deportes Martín, Carpena de Málaga. Es un día muy importante, tendremos la visita de los diyokis, de empresarios, de andaluzes y andaluzas que siguen la música electrónica y por supuesto tendremos la presencia tuya que estás en el coche, que estás en tu casa, que está siguiendo esta retransmisión desde Canal Fiesta Radio para toda Andalucía, para todo el mundo. Buenas noches, os saluda Daniel Moreno y aquí también la presencia de Carmelo Villar. Carmelo Villar, buenas noches. Daniel, ¿qué tal? La verdad que contento con esto, ¿no, Carmelo? La verdad que sí, que hay un ambientazo tremendo y yo pienso que cada vez que alguien a través de Mundo Evasio convoca algo, pues el éxito del público y la entrega de la gente está garantizada, ¿no? La verdad que sí, hay que decir una cosa muy importante, agradezco, diremos toda la ficha técnica de todo el montaje porque es algo nunca visto en toda Andalucía, yo creo que en toda España y lo digo sin ningún tipo de pretensión y con toda la humildad del mundo. Se ha volcado mucha gente en este tema, se ha volcado más de 300 profesionales audiovisuales, de sonido, realizadores de producción para montar todo esto. Lo que sí quiero decir de todo lo que vamos a decir es gracias, muchas gracias a todos y a todas y también deciros que no hay entradas, no hay ninguna entrada posible, lo digo de verdad con toda la seriedad y con todo el dolor porque el recinto es muy grande, es un recinto pues para más de 14.000 personas y no hay ni una sola entrada. Y esto lo digo de verdad para que los que estáis viniendo de viaje de fuera de Andalucía o los que estáis viniendo de fuera de Málaga, lo tengáis muy claro, o sea, de verdad lo sentimos, nos hubiese encantado tener un sitio más grande aún, ya nos ocurrió el año pasado con la sala industrial Copera con 2.000 personas y este año nos ocurre con 14.000 personas. ¿Qué decir? Pues que os lo agradecemos de verdad y que lo entendáis a los que os estáis acercando en el coche, que entendáis que no hay entradas, que no podéis entrar, pero sí, por supuesto, podréis vivir la retransmisión a través de Canal Fisa Radio, las más de 180.000 personas que nos seguís cada fin de semana conectadas con Mundo Evasión en Canal Fisa Radio, que es mucha gente y yo creo que hay mucha más. Así que, andaluces y andaluzas que escucháis Canal Fisa Radio, gracias de verdad. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando la sala Booking Evasión donde está ahora mismo Satur DJ. Satur DJ está en sesión, está haciendo flipar a la gente y ahora os contaremos cosas de Satur DJ y de lo que vamos a ofrecer después. Pero hay una sala de Get DJs donde hay diyokis grandísimos de todos los bookings de Andalucía y uno de ellos es John Lozano que va a abrir ahora dentro de nada. Ya tenía que estar ahí, o sea, empieza a las 10 en punto de la noche, lo digo para los seguidores que estén en el coche. DJ King, John Lozano, antes conocido como Coleta, pero ahora es DJ King de kingsound.com. Va a estar dentro de tres minutos en la sala Get DJs. DJ King, buenas noches. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Contento, retransmítele, dile a todos los andaluzes y andaluzas cómo se ve esto desde dentro, DJ King. Yo acabo de llegar, hace 15 minutos y puedo asegurar que en la puerta hay una cola de aproximadamente unas 3.000 personas esperando para acceder al recinto y no esperaba que dentro del recinto ya pudiera haber unas 6.000 personas, que calculo yo, que tengo buena experiencia en el cálculo de personas. Sí que la tienes, porque eres un gran organizador. Bueno, humildemente soy uno más en Andalucía. y me voy corriendo para la sala 2 porque tengo que empezar en dos minutos. Pues lo escuchamos, DJ King, lo escuchamos dentro de un rato aquí en cada Festa Radio Mundo de Basión. Buenas noches a todos y a disfrutar hasta las 7 de la mañana, aquí en el quinto aniversario de Basión. Muchas, muchas gracias. Satur DJ. No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 y conectamos con la sala Guest DJs Sala Guest DJs Canal Fiesta Radio Te lleva a la fiesta donde tú estés en cualquier punto de analista Re-tax a free in me Re-tax a free in me Re-tax a free Re-tax a free in me Conectando con Canal Fiesta Radio Ahora retornamos la conexión con toda Andalucía después de este pequeño descanso y estamos en toda Andalucía con la fiesta del aniversario de Evasio más de 3.000 horas de emisión y todo esto gracias a Canal Fiesta Radio y gracias a ti que estás escuchando esta radio hasta las 7 de la mañana estaremos en directo recordando que no hay entradas que están todas las entradas agotadas pero que por supuesto no está dotada la gana de estar contigo esté donde estés en cualquier punto de Andalucía a disfrutar con Canal Fiesta Radio Mundo Evasio en edición especial en directo hasta las 7 de la mañana son las 12 y 10 minutos Mundo Evasio Mundo Evasio Mundo Evasio ¡Suscríbete al canal! 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 Mike Reitmeyer. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Soy evasión! ¡Tú eres evasión! ¡Somos evasión! ¡Vamos! 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 ¡Creación! ¡Canción! ¡Esta producida! ¡Realizada por! ¡Míster! ¡Fli! ¡Vamos! ¡Esta mano arriba que la veamos! ¡Míster Fli! ¡Que vea esta mano arriba! ¡Vamos! 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 Mundo Evasión 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡BJ Mitro! 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 BJ Mitro! BJ Mitro! ¡BJ 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 Mitro! BJ Mitro! ¡BJ Mitro! ¡BJ Mitro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mundo evasión. Gracias. 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 Y ahora, la verdad, 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 la verdad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se apaga todo. Se apaga todo. Y os damos gracias de corazón. Somos Evasion. DJ Culture es Evasion. Y también es Evasion. Y también es Evasion. Y también es Evasion. Canal Fiesta Radio. Viernes y Sábados. Mundo Evasion. Mundo Evasion. Cultur. 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 En Jambi. Ar. Mosé. Naya. 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 Y sisi. Naya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Step into the line. Follow me. ¡Gracias por ver! 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 Viernes y sábados ¡Jump that face! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.